A las 12.39 veamos el reporte actualizado del coronavirus en Colombia. Hasta el momento los casos confirmados son 145, los descartados son 3.958. Hay 81 hombres y 64 mujeres. Hay 93 casos importados de personas que llegaron con el virus del exterior, casos relacionados 50, vínculos directos con esas personas, y hay a esta hora dos casos en estudio. Veamos cómo está el país. En Atlántico en este momento hay 5 casos, en Bolívar hay 9, en Norte de Santander hay 6 casos, en Antioquia hay 22, en el departamento de Santander hay 2, si vamos a Caldas en el eje Cafetero hay 2 casos, en Reizaralda también en el eje 6 casos, en Quindío 3, en Bogotá la cifra ya llegó a 56 casos, hay un caso en el municipio de Soacha, en Cundinamarca, 5 casos, en Tolima hay 2 casos, en el Valle del Cauca hay 15, en el departamento del Cauca hay 2 casos, en el Huila hay 9, en Tolima hay 2 y en el Meta hay 1 caso. Así está el panorama del COVID-19 del coronavirus en Colombia a esta hora 12.41.